Saltillenses opinaron que no es prudente realizar saqueos en los negocios como protesta por el incremento de la gasolina, aunque lamentan que el gobierno federal no esté haciendo nada para resolver el problema. Para que haya más problemas de los que ha habido, ¿verdad? Y uno de pobre es el que la lleva más. Todo aumenta, ya no se completa con nada. Porque cierran, no venden por temor, por inseguridad, es la verdad. En unas partes ya andan más caro. Votos definitivamente deben de ver por el pueblo, por todo esto procurar, sino pues ¿a qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar a una crisis? A una crisis definitivamente. Digo, se ocupan en otras cosas y no ven simplemente esa situación. Se va a provocar un problema fuerte si no ven esta situación. Pienso que lo que dijo la reforma energética fue mentira, porque él lo había dicho hace dos años y había dicho que ya no iba a haber aumentos de gasolina. Y aquí tenemos el más claro ejemplo, o sea, la gasolina acaba de aumentar un 20% y el próximo mes están dando amenazas en el periódico que va a aumentar todavía un 8% más. Pues la verdad, pues no se me hace justo. Son justificables las manifestaciones, pero siempre y cuando sean pacíficas, con violencia, pues la verdad no. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.